Ha habido un cruce de carros, pero los carros del Alemario Oriental sí son horrosos. Vamos a ver. Por lo menos vamos como a 100 kilómetros o más. Porque lo más importante de la vida es amor. Uno vive el amor de las personas. Yo vivo el amor de mis hijos. A mí es una razón de vivir, es tener mis hijos. No, no hay necesidad. Solamente el detalle para que vean mis propiedades. ¿Qué he dicho, Alan? Esta es la caja del abuelito. Ahora se le pone mostaza, ahora se le pone mostaza, mostaza dulce con miel de abejas. Mire la delicia. ¿Qué sabor tiene? Delicioso. No, dulce o... Dulce. Ah, pero dulce. No, solo dulce. Dulce, delicioso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marísima. ¿Y de cerveza? Con canela, de cerveza. ¿Qué horas tienes? Un cuarto para las nueve de la mañana. Tomando salméno. Salud, salud. A ver, flameco, flameco. A ver, a ver. Pero, claro, flameco, la rosquilla. A ver, un paneo ahí, Andrés. ¿Qué? Bájenmela, bájenmela. No, no. Espera que se... ... Gracias.